Muy buenos días chicos, que tal estáis? Espero que os encontréis muy bien Y hoy os traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de la fusión por lo que yo he podido entender The Wit Studio con Cloverworks De verdad que esto es una locura y algo que no me llegaba a esperar en ningún momento Porque que dos empresas de anime se junten tan grandes de verdad que es algo que me ha dejado muy descolocado sinceramente Por lo cual vamos a hablar acerca de esta fusión que implica, quienes están también implicados en esta Y así pues saldréis con toda la información que hay acerca de esto También me gustaría deciros antes de empezar que os recomiendo muchísimo que os suscribáis al canal y activéis la campanita Porque subimos noticias de animes todos los días De normal de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de este Por lo cual si quieres tener siempre vídeos de anime y ser siempre el mejor y el primero informado de tus animes preferidos Este será tu canal ideal por lo cual recuerda suscribirte al canal y activar la campanita que estamos a nada de los 400.000 suscriptores Así que cuando habéis dicho esto vamos a empezar con el vídeo Pues resulta chicos de que como bien os he dicho si lo habéis escuchado bien Wit Studio y Cloverworks se van a unir Lo que no sé es si es una fusión o simplemente que se unan Porque por lo visto lo han hecho oficial con el anime que están admitiendo ahora mismo que es Spy por Family El cual un capítulo está haciendo Wit Studio y otro Cloverworks Pues en vez de hacer un capítulo y un capítulo lo que quieren hacer es como juntarse y usar las dos mejores cosas de ambos estudios Cosa que creo yo que Cloverworks tiene mucho más que demostrar que Wit Studio Porque de verdad que Cloverworks va muy muy volando Entonces que ocurre Resulta de que esta forma de juntarse entre ellos se va a llamar ni más ni menos chicos De que Join O sea si Join será el nuevo nombre de la forma de juntarse entre ellos Básicamente la unión entre ellos dos Entonces que va básicamente a implicar esto Pues que se va a juntar como forma de estudio de animación Cloverworks junto con Wit Studio Luego la distribuidora va a ser Aniplex Recordemos la de Sword Art Online La de Sonic directamente Y por último claramente la publicidad vendrá de parte de Sueisa Es decir que aquí solo vamos a ver animes de la editorial Sueisa Con esto lo que quiero decir es que estas tres cosas juntas Bueno juntando con Cloverworks y Wit Studio como uno Pues juntos harían esta nueva empresa que es Join Claramente deduzco de que será solo una fusión por así decirlo superficial Es decir de que Cloverworks seguirá asistiendo por su parte Wit Studio también al igual que Aniplex y Sueisa Ya que claramente son cosas completamente independientes Simplemente que harán como por así decirlo proyectos juntos Como es este por ejemplo de Spy por Family Ya que claramente creo yo que no tiene mucho sentido juntar a Cloverworks con Wit Studio de verdad Ya que claramente esta fusión no tendría el todo sentido Ya que Wit Studio es de hacer un poco más animes de estilos diferentes a los que hace Cloverworks Ya que claramente tú cuando ves un anime dices esto es de Cloverworks 100% Por lo cual claramente si esa esencia tan clara seguiría a juntarse con Wit Studio Pues básicamente sería como hacer que Wit Studio estaría desapareciendo Por lo cual perjudicaría mucho a Wit Studio a hacer una fusión de verdad Por ello yo creo claramente que será simplemente para hacer proyectos determinados Ya que claramente también con esto han querido destacar De que la idea de esta unión es claramente un mayor presupuesto para los animes Que estos abunden más es decir que no sea solo un típico anime con una temporada o dos temporadas Y que pues encima tenga una animación normal sino que se puede hacer muchas más temporadas Y con una mejor animación ya que claramente es la unión de esta Como bien vengo a repetir como ha sido con Spy por Family Que podemos ver como este va a tener dos partes de 24 capítulos en total Y estas claramente pues se pueden hacer más temporadas ya que trabajan dos estudios juntos Y además también una mejor animación porque estos dos estudios están destinados a un solo anime Por lo cual claramente el presupuesto puede aumentar Claramente esto lo que hace es que haya menos animes Sé que es cierto a la hora de hacerse ya que pondría una parte de su proyecto en un solo anime Pero en parte haría que el presupuesto suba Cosa que esto hace que puedan contratar a más personas para que trabajen más en este Y claramente acabar antes, hacerlo mejor y poder ir luego a otros proyectos Por lo cual en parte sí que es claramente algo muy razonable y muy positivo para el anime Sobre todo porque también te aseguras tener pues una buena distribuidora como Sunnyplex Y una buena forma de publicidad como lo haría su EISA Es decir como que te coge todas las partes necesarias Pues te coge las mejores para transformarlas en una sola Por ello Yuen es un producto, o sea un producto, un proyecto verdaderamente muy bueno Y creo yo muy necesario en el anime Por ello para mí la cosa que todavía no está del todo bien aclarado en esto Como lo he entendido yo Es que después ellos también aparte harían sus proyectos por separado Por lo cual si esto termina siendo completamente así Para mí sería una locura de proyecto lo que han hecho entre Cloverworld y WIT Studio Junto con Sunnyplex y su EISA Por ello chicos esperaremos entonces muchos más animes de este tipo Porque de verdad veremos que sería algo muy muy destacable Como bien hemos visto su único proyecto y primero Que es Spy por Family como tiene una locura de animación Y como veremos que va a sacar más temporadas en muy poco tiempo Por ello chicos de verdad que no sé que opinaréis vosotros acerca de esto Y también si os habéis aclarado más sobre esto Es que tampoco han dado mucha información Solo han anunciado que se han unido y le han contado lo principal Por lo cual habrá que ver si de verdad es una unión O una forma de verdad de ellos como que se han fusionado Pero yo creo que es solo una unión por el momento Y esperemos que sea así porque yo quiero a los dos por separado Pero con proyectos juntos que eso también está siempre muy bien Por ello chicos esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y pues bueno ponedme en los comentarios vosotros que opináis acerca de esto Un saludo y nos vemos en el siguiente Hasta luego Un saludo y nos vemos en el siguiente